Bienvenidos a mi canal. Suscríbete. Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo dibujar a Robin de los Teen Titan. Vamos a comenzar dibujando los lentes. Ahora el rostro, como aquí te voy mostrando, y la oreja. Continuamos con el cabello, que viene siendo de esta manera, que termina en forma de picos. La nariz, que va pegada a los lentes, y una línea que viene siendo la boca. Ahora vamos a hacer el cuerpo. Aquí ya hice un brazo y la camisa. Continuamos del otro lado, haciendo lo mismo. Nos va quedando de esta manera. Seguimos dibujando el cuerpo. Ya dibujé el cinturón. Ahorita se los voy a mostrar un poco más de cerca, para que lo aprecien bien. Continuamos con las piernas, la bota. Y ahora vamos a hacer la del otro lado. Esta la tiene como levantada. Entonces trazamos de este modo estas líneas. Y vamos a dibujar lo que viene siendo la suela. Y algunos detalles que tiene. Ya. Otr lamp. Ceau. Ya da. Vamos a montar. Tenemos que hacerle. Nevantar strengthened. 2 o pez. Estamos messingos. optimizeimando introduction. Igualmente. Dale, Tenemos que llegar. Tres. Para bạn. Y'aranta. Busca lone. Ahora voy a dibujar la mano y aquí viene sosteniendo un celular. Seguiremos poniendo más detalles y solo nos falta la otra mano y solo nos falta la otra mano. Y listo, este sería el resultado final. Lo vamos a remarcar. Gracias. 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 Adiós. Adiós. Adiós.